a ver hoy que es el día así que se celebra el amor y todas estas cosas está el tema de las relaciones no que está unido al tema de la libertad hay como muchos malos entendidos porque parece que mucha gente rehúye de estar en pareja o rehúye de una relación seria y cada vez las relaciones son más porque cada vez hay una promiscuidad de los jóvenes que es algo ya o sea vamos son niveles que no conocíamos no la familia van descenso todo es fluido bueno ya sabemos cómo está todo ese tema y luego por otro lado en los que están en pareja nos hay como una especie de desconfianza como que si te metes ahí te van a como que van a ser grilletes no como que una relación es algo malo y que vas a perder toda tu libertad en lugar de pensarlo como algo de no no vamos a potenciarnos juntos vamos a crecer juntos no que es la visión positiva entonces con la entrada de con la entrada esta de estoy fatal de plutón en acuario crees que es el momento de replantearse las relaciones crees que va a haber un cambio ahí por fin a ver ya lo está viendo y para mí uno de los elementos clave ha sido el nodo norte en aries y nodo sur en libra también va muy en la dinámica de lo que has narrado como discurso no más individualista más de yo es que tengo que hacer lo que yo sienta una pareja es una negociación permanente implica ceder y respetar claro si uno se deja llevar por los impulsos más instintivos y naturales el poliamor parece lo más lógico porque es lo que te nace no pues tú puedes quedar cinco a la vez y no tienes ningún problema entonces por qué uno es fiel por respeto al otro o sea por la parte libra no porque no me apetezca a lo mejor en un momento dado estar con otras sino porque decido no molestar al otro porque seguramente a mí me molesta ver a mi pareja liándose con otro y verlo delante mío pues a menos que haya desarrollado una tolerancia especial lo lógico e incentivo y natural es que te moleste y te molesta por algo será y por eso se crean las relaciones de pareja donde uno decide por supuesto hacer concesiones en aras y como apuesta de conseguir una suma mayor pero claro eso es más complejo lo más incentivo natural es la promiscuidad pero luego los destrozos que te genera a nivel emocional a nivel de relaciones a nivel de confianza es tremendo entonces claro todo lo que sea más complejo más sofisticado más complicado que requiere de una inteligencia más elaborada y sobre todo de hacer concesiones negociaciones pensar a largo plazo uy qué pereza uy cómo cuesta mira yo paso de relaciones a tomar por saco me lío de vez en cuando con alguno intento no pensar en nada y me olvido me disocio y cambio uno con otro un clavo con otro clavo esa es la huida corto plazista más fácil más sencilla y menos funcional pluto en acuario nos lleva a vivir en la complejidad a tolerar esa complejidad a saber que no hay una relación que sea perfecta es que estoy buscando un match que sea media naranja perfecta al 100% que me complemente a nivel de valores digo vale que te follarías a tu propio clon me estás diciendo no eres un clon tuyo y ya está no te aguantarías evidentemente digo las relaciones se basan en diferencias es lo que hay que ver si te compensa el grado de diferencia con el grado de semejanza y jugar con esas variables hasta qué punto quiero que sea diferente para que me atraiga pero claro si es demasiado diferente es insoportable porque tenemos valores distintos y chocamos y no podemos negociar y si se parece demasiado no me atrae porque parece que estoy con mi hermano vale pues ese es un poco el juego y como es complejo pues uno se puede saturar es y pues paso de todo y me voy a lo fácil a nivel corto plazista pero difícil a largo plazo o hago al revés que sea difícil al principio porque tienes que hacer muchas negociaciones muchas concesiones hablar de todo ser muy honesto también es el tolerante y luego se hace más fácil a largo plazo pues eso es la vida la vida normalmente favorece al que piensa a largo plazo el que es capaz de ponderarlo todo hacer el sobresfuerzo a corto plazo para luego poder disfrutar de una vida más tranquila o no el que lo quiere todo fácil ahora y vas acumulando problemas y cadáveres en el maletero pues sí plutón acuario ayudará precisamente a poner un poco de orden y madurez en una parte en una pastela de sociedad en la que es normal que haya inmadurez porque nadie te ha enseñado y no hay una cultura de entendimiento de relaciones y si acaso empieza ahora con gente que ya se ha dedicado un poco a reflexionar sobre estos temas es como como no sé o sea algo que está orquestado desde más arriba no porque además venus y martes rigen los nodos entonces es como 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 relaciones más uranienas más rara más excéntrica más de amistad madre amor agape más de aprender el desapego aprender un poco esto quizá puede ir un poco también por ahí no que dejar un poco lo tóxico escorpiano la fusión no sé qué o lo pis dice lo idílico y no sé y algo así como un poco más amistad y no ok no sé que yo no lo veo tan dramático claro como tomarte en aquario y venus en géminis yo no veo esto tan dramático esto de que corra el aire vale a ver la cuestión cuando hablamos de elemento aire precisamente y que corra el aire es que las cosas estén pactadas que estén habladas nosotros cuando cuando señalamos que hay un problema es cuando realmente uno está fingiendo está siendo hipócrita dice una cosa pero realmente siente otra si digo no no tú vente con quien quieras pero luego cuando te veo me enfado muchísimo intento reprimirlo decir no todo está bien todo está bien pero por dentro estoy hirviendo bueno pues hay un problema y tenemos que hablarlo y a lo mejor oye eso no es para ti o si acabo de tener una mala experiencia en un romance y rápidamente necesito una distracción para no pensar en ello ahí hay un problema y uno se va convirtiendo en un juguete roto porque entonces al final necesito probar no sé cuántas parejas a ver si una me hace sentir ese éxtasis especial porque no consigo conectar con nadie estás buscando una conexión bioquímica rápida que es muy fugaz en todo caso lo que te está diciendo mar de venus en acuario es que cualquier relación tiene que más o menos pactarse acuario es un signo que está regido por saturno entonces las reglas que se pactan se tienen que cumplir si yo te digo una cosa tengo que conocerme lo suficiente conocer al otro para decir bueno yo creo que esto se puede cumplir o no me parece bien o me parece mal para que ambos libremente puedan decidir si les apetece o no y lo mismo si estamos saliendo no estamos saliendo que somos bueno de momento busquemos aunque sea un nombre para nosotros vale que haya nuevas fórmulas más allá de las tradicionales y prototípicas para crear relaciones pero que uno sepa lo que está escogiendo claro una relación poliamorosa es válida si uno sabe lo que está escogiendo si se conoce lo suficiente para saber que eso lo puedes sostener lo puedes soportar especialmente la parte que vincula al otro no la que te vincula a ti creyendo que tienes tu harén no el harén del otro te parece bien sí perfecto bueno pues adelante ningún problema la cuestión es que lo sepas con seguridad que lo tengas claro si es así ningún problema bueno a mí que quede claro que no me va el poliamor que he dicho que corra al aire pero por si acaso por si acaso estoy hablando de desapego de fuera escorpio fuera tauro y fuera leo exclusividad tal sabes o sea es como las cuadraturas de acuario creo que van a tenerse que trabajar mucho quien tenga mucho en tauro mucho en escorpio mucho en leo pues todo esto acuariano a lo mejor le reta un poco más no vale yo entiendo que el punto en común entre tauro leo escorpio es la parte más posesiva más exclusiva un poco de acuario es más un poco de todos y lo mismo que tienes una pareja pero no significa que tenga que estar aquí amarrada a ti que no pueda tener ni amigos ni familia no tú tienes tu vida y entonces simplemente pactamos unos límites oye pues no hagas esto con no sé quién o con tus amigos y esos son mis límites por favor respétalos y no respeta dímelo antes de hacerme una guarrada ya está entonces claro los otros signos por lo menos arquetípicamente representan áreas además de posesión y la área posesiva tú la puedes expresar en la pareja o no o la puedes expresar el dinero o no alguien puede ser mani roto con el dinero y ser generoso y compartirlo con todo el mundo pues eso es lo mismo la parte de acuario es un poco más abierta ahora dónde y en qué es lo que tú decidas a ver ahí está lo de la posesión porque volvemos a ser dueños nadie es dueño de nadie entonces parece a veces que si estás en pareja con alguien es tu dueño alguien te posee es lo que dices habrá que llegar a acuerdos no si los dos están de acuerdo con lo que sea sea el poliamor que aquí no nos va ninguno pero a quien le vaya estupendo no pero que la otra persona lo sepa creo que ese es el punto no ah no tenía preguntas de esto estaba reflexión ibas a decir algo no no me quedé pensando no un poco esto que robert decía no como que si uno hace lo que siente en el momento que lo siente es como que no sé creo que a veces creo que se puede diferenciar algo como hormonal vamos a decirlo de algunas conexiones que son especiales con algunas determinadas personas como algo más álmico me parece que esto lo vi en los últimos dos años como que hubo muchas conexiones bueno leyendo no de los temas de llamas gemelas y todo pero bueno más allá del nombre quiero decir que lo vi en muchas personas que aparecieron personas así como que parece que sus vidas eran como muy similares no muy paralelas por más que muchas conexiones en sueños también por más que no se hayan visto por un montón de años no hay como que se reencontraron estos últimos dos años y no es algo así como hormonal o no es algo que uff miro me gusta este me gusta este no es como como algo especial que te puede suceder con algunas personas esto vos lo viste también o te parece que puede ser así o lo de las llamas gemelas por ahí es otro cuento a ver hay un equivalente en todos los planos a por eso se habla de la ley de correspondencias de cómo es arriba es abajo y también cómo es abajo es arriba todos los planos están sincronizados pero si existe la química a un nivel sexual entre dos individuos también existe la unión de almas o sea la atracción entre almas o lo mola atracción entre ideas no la atracción entre días le damos curiosidad cuando algo me atrapa cuando una un libro una novela se me hace adictiva y quiero saber un poco más hay una atracción mutua pues lo mismo pasa en niveles energéticos hay cuerpos energéticos que por polaridad se atraen mutuamente pero insisto no me gusta llamarle llamas gemelas porque el gemelo es el igual el que se atrae es el diferente por eso son conceptos distintos para mí una llama gemela es el equivalente a una llama hermana es cuando conozco a alguien que parece que sea una especie de clon mío que piensa igual o piensa parecido que tiene valores parecidos es necesariamente o tiene que ser el resultado de un enamoramiento digo pues no necesariamente a veces puede ser agradable estar con alguien que piensa como tú que siente como tú porque hombre facilita mucho el entendimiento facilita mucho las cosas a nivel logístico es la hostia pero claro puede ser que a nivel de atracción te genere menos reto la polaridad sexual dentro de la astrología tiene que ver con marta y con venus principio masculino principio femenino y precisamente para que el polo venus que es el polo que te da el placer te lo dé necesitas cargar de tensión de agresividad e incluso de estrés al polo young esto es equivalente tanto nombres como mujeres las mujeres dicen bueno son son venus no las mujeres son venus y marte y si una mujer va a disfrutar en una relación es porque ha acumulado suficiente deseo por eso las mujeres que están más acostumbradas a recibir y que les entre nombres sin parar es muy fácil pues despreciar al que te entra ahora dices cuando voy yo detrás me vuelvo loca digo bueno porque ahora tú eres el polo masculino es que el polo masculino es el que carga el deseo que luego se detona cuando se consigue como se consigue la meta en venus que es el placer entonces esa polaridad está presente en todos los fractales del universo los a veces se puede dar que se den esas conexiones en niveles energéticos porque como es arriba es abajo y como es abajo es arriba entonces si lo podemos ver aquí en la naturaleza también lo podemos ver en otros lugares pero claro eso ya te lleva a la conclusión obvia de que no puede haber premios sin esfuerzo no puede haber placer sin tensión previa acumulada no puede haber una felicidad plena si no hay una tensión permanente o por lo menos subterránea si no hay suficiente deseo acumulado el premio no puede detonar jamás estamos hablando de amor no pero qué es el amor ahora en estos tiempos no donde ya estamos con esta hiper sexualización con esta hiper identificación con el cuerpo con esta parte como tan terrenal y dónde queda lo sutil dónde queda realmente el sentimiento dónde queda esa otra parte es muy difícil que las que las relaciones sean duraderas sino si hemos perdido esa parte y esa conexión con nosotros mismos no entonces cómo podemos reparar toda esta locura que se está estando ahora toda distorsión se basa en poner el foco en un lugar que es válido pero es uno más entre muchos como resumen es decir el cuerpo es importante por supuesto que es pero no puedo centrarme sólo en eso el sexo con el que te identifique es importante sí pero es una cosa más de las miles que hay importantes y dentro de lo que es el amor cuántos conceptos de amor hay pues tantos como individuos el amor siendo un sentimiento de gratitud un deseo de compartir lo que sientes de transmitir tu bienestar de propagarlo de generarlo de tonarlo en otro tiene muchos niveles de expresión según nuestro carácter para un un gesto de amor es dedicarle tiempo al otro el otro escribir una poesía el otro construirle una escultura el otro escucharle paciente y atentamente el otro es darle un acto de servicio hacer la comida todos son actos de amor en diferentes niveles lo que ocurre es que nuestro sistema de valores tiende a priorizar uno y obviar los otros a no ahora el amor lo único que importa es la atracción y conexión química que tengas en el primer minuto porque si no ya han demostrado científicos que si en los tres primeros minutos ya no ha habido conexión a tomar por curioso no bueno no digo yo que eso no sea importante pero es una cosa más lo mismo es importante la lealtad bueno pues en cierto modo si no te gusta alguien que cambia un día para otro y de repente pues ya si te he visto no me acuerdo eso no te gusta cuánto importa pues depende de ti depende de tu carácter de tu manera de ser y también de los agregados culturales para mí la reparación y hay un concepto que es muy acuariano y por eso en acuario es la multifactorialidad de todo o sea en la carta cuáles son los planetas que actúan sobre el amor todos no hay ninguno que no esté involucrado de satuno que tiene que ver con el amor bueno pues el pacto que hayamos establecido el tiempo el compromiso los límites de nuestra relación cuánto tiempo pasamos juntos en calidad de que cuál es el epígrafe que utilizamos para definirlo martes qué cosas hacemos juntos venus cuánto me atraes cuánto me gustas luna estoy cómodo contigo estoy feliz mercurio la comunicación nos entendemos hablamos del mismo idioma sol me siento orgulloso de ti me siento visto y reconocido por ti podemos agregarlos a todos ahora si lo reducimos a una variable todas las demás quedan en sombra y todo lo que está en sombra se va pudriendo poco a poco porque la sociedad siempre está mal y siempre estará mal mientras no comprenda la multifactorialidad porque mientras tú te quedas en una cosa o ignorar las otras y las otras van creciendo se van distorsionando y van quedando de problemas pues vale cuando me doy cuenta la que está más podrida coño me olvidado de esta ahora lo importante es esta algo importante la comunicación venga vamos a hablar ocho horas diarias hasta que acabamos hasta los huevos del uno del otro no la comunicación no hay que dejar distancia mano distancia tú no hay la desierta y yo en otra aislamiento total hasta que nos desconectemos somos capaces de mantenerlas todas a la vez ese es el reto para todas las áreas de la vida pero para la afectiva es muy obvio que es eso i